¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros felices de reencontrarnos con ustedes a través de casas y autos para llegar a sus hogares con las últimas novedades inmobiliarias y automotrices de la región. Hoy seremos testigos de la entrega de un Volkswagen Polo 0 km a la familia Mayorga Meli Vilo en el showroom de Comercial Automotor. Y cuando se aproxima la llegada del invierno, Motesi Materiales nos trae en la edición de hoy su sistema de calefacción caldalla y novedades de los productos Zayar. Y falta muy poco para una nueva edición de la VATEP 2018, donde realizaremos la especial cobertura para toda la región patagónica. Allí en el predio de la Sociedad Rural de Buenos Aires expondrán reconocidas marcas como Cerro Negro, San Lorenzo, Faplac, Tromen, Pedraflex, entre otras. Y como todas las semanas, compartiremos con ustedes los últimos ofrecimientos inmobiliarios que Comodoro Rivadavia le ofrece a la región. Esto es Casas y Autos 2018. En pleno centro comercial de kilómetro 3, Casas y Autos ofrece a la venta una propiedad con dos casas listas para habitar. Esta propiedad también es útil para un emprendimiento comercial. Vemos la propuesta. Fidesor Inmobiliaria ofrece a la venta una parte de la cordillera emplazada en Barrio General Moscone. Se trata de una cabaña de importantes dimensiones desarrollada en dos plantas y construida íntegramente en troncos de ciprés. Posee en su planta baja un living, cocina comedor, lavadero y baño de servicio. En su planta alta, dos dormitorios, uno en suite con hidromasaje. Un ambiente agradable con aires cordilleranos ubicado en la comodidad y tranquilidad del centro comercial de kilómetro 3. Próximo a supermercados, carnicerías, bancos, verdulerías, roticerías y tiendas del lugar. La propiedad que se ofrece a la venta posee un terreno de 252 metros cuadrados y además de la cabaña ubicada en el frente, cuenta con una casa prefabricada revestida en su parte trasera. Esta segunda vivienda consta de dos dormitorios, living, cocina, baño y quincho construido en mampostería. Esta propiedad se presenta como una hermosa posibilidad de vivir en un ambiente agradable o desarrollar un emprendimiento comercial en uno de los sectores más buscados de nuestra ciudad. También, como una interesante posibilidad de inversión por la renta que genera el alquiler de estas dos unidades habitacionales. Para mayor información, contactanos a los teléfonos 297-624-9727 o 297-624-2429. Fidesur Inmobiliaria Alquila, departamento en barrio San Cayetano, ubicado a metros de la escuela primaria número 209 y en proximidades del colegio secundario 738, cuenta con dos dormitorios, cocina, amplio living, baño, lavadero y vestidor. El alquiler de este departamento es de 9.000 pesos mensuales con servicios de luz, gas, agua y video cable incluidos. Para visitar este departamento, podés comunicarte con los teléfonos 297-624-2429 o 297-624-9727. Fidesur Inmobiliaria Alquila, departamento en barrio San Cayetano. Y con la llegada de las bajas temperaturas, todos nos preparamos para recibir el frío del invierno. Y motés y materiales también. Por eso hoy nos presenta su sistema de calefacción Caldaia, a quien nos recibe su asesor de ventas, Gabriel Otequer. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Karina. Bueno, lo que estamos ofreciendo ahora es una calefacción por pisos radiantes y por radiadores de la marca Caldaia, que es una empresa que está hace más de 10 años en el mercado. Una empresa que trabaja y siempre pensando en la cuestión sustentable, ¿no? Sí. Dentro de todo es una calefacción muy sana, dado que no genera polvo en el ambiente y por el monóxido de carbono. Bien. ¿En qué consiste? Este sistema de calefacción, ¿cómo lo describirías? Bueno, mayormente la que genera calor es la caldera, que lo distribuye a través de radiadores o por la manguera de pisos radiantes. ¿Es de fácil colocación este producto? Sí, es de muy fácil colocación. Bien. ¿Y qué características generales, básicas tienen cada uno de estos productos? Bueno, dentro de todo, la caldera, más que nada, es un ahorro de energía, dado que es una sola fuente de calor y dado que es una caldera que trabaja con un sistema modulante, que es decir que una vez que calienta, se apaga el piloto hasta que baje un poco la temperatura donde vuelve a arrancar la caldera. Bien. ¿Es un sistema solo pensado para obra nueva o también se puede incorporar a una obra ya existente? Si es una obra ya existente, bueno, se recomienda mucho lo que es el sistema por radiadores. Si es una obra nueva, puedes poner piso radiante. Bien, porque seguramente la gente se estará preguntando cómo adaptar este sistema de calefacción a su casa, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo que pedimos es el plano para realizar el balance térmico, para ver qué caldera se adapta a cada casa. ¿Y qué otra novedad tiene Moteci para compartir con nosotros? Bueno, otra novedad que tenemos es que a partir de junio vamos a incorporar otra marca de caldera, marca Sayar. Vamos a traer una caldera de 35.000 calorías, doble servicio. ¿Qué significa doble servicio? Significa, bueno, que es posible tanto para calefacción como para aguas sanitarias. Y una caldera de 35.000 calorías, ¿una casa de cuántos metros cuadrados puede calefaccionar? Entre 160 y 180 metros cuadrados, bueno, a un precio accesible. Bien, hay mucha gente que nos ve desde otras localidades. ¿Qué hay para decirle a aquellos vecinos de localidades como Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Ceras, Deseado, que están interesados en este sistema? ¿Cómo se deben comunicar con ustedes? Bueno, a través de, por teléfono o a través de un mail, que es calefaccion.com.ar, y de ahí estaremos contestando cada duda. Bien, Gabriel, solo resta invitar a la gente a que se acerque aquí a despejar sus dudas. Sí, bueno, lo esperamos en Sargento Cabral 320, de lunes a viernes de 8 y media a 12, y de 14 y 30, 19 y 30, y los sábados de 9 a 1. Bien, muchísimas gracias por recibirnos aquí. Nosotros desde aquí, desde el showroom de Motes y Materiales, los invitamos a compartir una pausa. Motes y Festivales de Acum omega-6. Más información www.mesc.ucilosciosos.com.ar, y de ahí estaremos. Las mejores oportunidades inmobiliarias están acá, en casas y autos. Como por ejemplo, esta propiedad, un departamento que se ofrece a la venta en el piso 13 del complejo Las Torres. Está refaccionado a nuevo y es una excelente oportunidad para que usted invierta su dinero. Casas y autos les presenta una verdadera oportunidad. Departamento a la venta ubicado en el complejo Las Torres. Este departamento de 48 metros cuadrados posee dos dormitorios, baño y cocina comedor equipada con amoblamientos de aracena, bajo mesada y barra desayunadora. Se encuentra refaccionado a nuevo y alquilado hasta el mes de marzo de 2019. Por su valor y rentabilidad, se presenta como una interesante oportunidad de inversión. Y si estás buscando tu vivienda propia, no dejes de consultar. Comunicate al teléfono 297-624-9727. Oportunidad. Casas y autos vende. Departamento en complejo Las Torres. Casas y autos. Ofrece en alquiler exclusivo para empresas, dos departamentos completamente amoblados, ubicados en altos de avenida Estados Unidos. Ambos departamentos poseen dos dormitorios, living, cocina comedor completamente equipada y baño. Se alquilan con todos los servicios incluidos y no se aceptan mascotas. Aquellas empresas que se encuentren en la búsqueda de vivienda para su personal pueden comunicarse con los teléfonos 297-624-9727 o 624-24-2429. Casas y autos les presenta esta excelente oportunidad de alquiler exclusivo para empresas. Dos departamentos completamente amoblados, que se alquilan con servicios incluidos en altos de avenida Estados Unidos. Fidesur Inmobiliaria Vende, casa ubicada en barrio Centro Loma. Emplazada en calle Alvear, entre Ameguino y Rivadavia, se vende esta propiedad que posee living, cocina comedor, dos dormitorios, baño y patio. Por su ubicación y precio, se presenta como una interesante opción de compra para inversión, vivienda propia, consultorio u oficina. Si estás interesado en conocer más detalles acerca de esta propiedad, podés comunicarte con los teléfonos 297-624-9727 o 624-2429. Recordamos, Fidesur Inmobiliaria Vende, casa de dos dormitorios, en barrio Centro Loma. Fidesur Inmobiliaria Vende, casa de dos dormitorios, en barrio Centro Loma. Fidesur Inmobiliaria Vende, casa de dos dormitorios, en barrio Centro Loma. En la edición anterior de Casas y Autos conocíamos cómo acceder al Volkswagen Polo. Hoy somos testigos de la entrega de un flamante cero kilómetro de este vehículo. Alejandra, contanos cómo fue que eligieron este modelo Volkswagen. Bueno, en realidad fue un regalo. La verdad que ahora estoy emocionada porque es un regalo de mi esposa. Elegí el color, vinimos, nos explicaron todo lo nuevo. Es por lo didáctico que tiene. Así que, bueno, y él eligió el regalo para mí, me encantó. Bueno, un excelente regalo entonces del esposo. Comentanos cómo fue que elegiste este vehículo para tu mujer. Bueno, en realidad lo elegí por la tecnología que trae. Viene con dirección electrónica, que es mucho más blanda que la hidráulica y ese tipo de cosas. Para una mujer es mucho más fácil para manejar. Después viene con mucha electrónica lo que es el interior, el tablero, todo digital. El estéreo viene con 8 pulgadas. Y bueno, después me gustó porque el auto es más ancho que un Gol, por ejemplo. El motor igual es económico. Así que, la verdad, es un auto como para que ella se desenvuelva acá dentro de la ciudad y todo ese tipo de cosas. Bien. ¿Es la primera vez que eligen la marca Volkswagen? Eh, no. Ya tuvimos un golcito. Y hace un par de días mi hijo vino y se compró una Saveiro Cross Volkswagen. Hace dos días la retiró, dos o tres días la retiró. Y ahí mismo nosotros nos metimos en este. Bueno, Alejandra, entonces doble celebración para la familia, ¿no? Sí, sí, muy contenta. La verdad que, aparte, me gusta por la entrega. Fue rápida, no tuvimos que esperar mucho. Así que no, la verdad que hoy feliz. ¿Pensarán hacer algún recorrido especial o algún viajecito? Sí, seguro que más adelante. Bueno, esperemos que el clima nos acompañe, pero seguro que sí, sí, sí lo vamos a hacer. Bueno, los dejamos entonces que lo disfruten y muchas gracias por sus palabras. Nada, gracias. 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 Estas son las nuevas propiedades que presenta Casas y Autos. Gracias, Karina. Muy buenas noches a todos los televidentes de Casas y Autos. Acompañando en su décimo cuarta temporada a este exitoso programa, desde Fidesur Inmobiliaria, queremos ofrecerles una propiedad que disponemos en alquiler en el barrio Médanos, en kilómetro 3. Esta propiedad se encuentra enclavada sobre un terreno de 400 metros cuadrados con amplio patio parquizado, tiene un living amplio, una cocina con desayunador, tres dormitorios con placar y un baño. Además, cuenta con una entrada de vehículo, un amplio patio parquizado al frente y en su parte trasera también un patio de importantes dimensiones. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta propuesta que hoy le trajimos desde Fidesur Inmobiliaria, ubicado en la calle Dorrego 883. Estamos en horario corrido de 10 a 17 horas todos los días, de lunes a viernes. O si no, se pueden comunicar personalmente conmigo al celular 297-624-2429. Ahora vemos una propiedad ubicada en Barrio Paso Nuevo, en kilómetro 3. Fidesur Inmobiliaria vende propiedad en Barrio General Mosconi. Más específicamente, en Barrio Paso Nuevo. Esta propiedad se compone de una casa y un departamento ubicado en el patio trasero. La casa posee un amplio living y cocina comedor. Un pasillo de distribución interna nos conduce hacia los cuatro dormitorios, el baño y el patio trasero. El patio es de generosas dimensiones y allí se encuentra el departamento que posee cocina, un amplio baño, living comedor y dos dormitorios. Por ubicación y características, esta propiedad se presenta como una interesante oportunidad de compra para inversionista o vivienda única. Si estás interesado en conocer más aspectos de este ofrecimiento, podés comunicarte a los teléfonos 297-624-2429 o 297-624-9727. Recordamos, Fidesur Inmobiliaria ofrece a la venta propiedad ubicada en Barrio Paso Nuevo, General Mosconi. Ahora le ofrecemos una importante oportunidad de inversión. Un departamento disponible en venta en el edificio Las Torres en primer piso. El mismo se encuentra con una bonificación muy importante en el precio, lo que lo hace accesible a cualquier presupuesto y también tiene la posibilidad a este departamento de acceder a un crédito hipotecario de la línea UBA. Desde ya, esperamos sus consultas. Casas y Autos te ofrece la oportunidad de la semana. A la venta en el complejo Las Torres, departamento de dos dormitorios, a un valor de 1.500.000 pesos más gastos. Se trata de una unidad habitacional de 48 metros cuadrados que posee dos dormitorios, cocina comedor y baño. Por su valor y ubicación, se presenta como una interesante oportunidad de compra para inversionista o vivienda única. Si estás interesado en conocer más detalles acerca de este ofrecimiento, no dudes en comunicarte con los teléfonos 297-624-9727 o 297-624-2429. Recordamos, la oportunidad de la semana a la venta. En complejo Las Torres, departamento de dos dormitorios, apto crédito a un valor de 1.500.000 pesos más gastos. Casas y Autos te ofrece la oportunidad de la semana. Y de esta manera finalizamos una nueva edición de Casas y Autos, el único programa inmobiliario y automotriz de la región. Sepan que Casas y Autos también se ve por internet, en canal9.tv o desde su celular en mobile.canal9comodoro.com Si ustedes desean comunicarse con nuestra producción, pueden hacerlo al teléfono que figura en pantalla o bien mediante nuestra fanpage Casas y Autos Comodoro Rivadavia. Allí pueden volver a ver todas nuestras producciones semanales y enterarse de los últimos ofrecimientos inmobiliarios que Comodoro Rivadavia le ofrece a la región. En el cierre del programa de hoy, llegamos con un afectuoso saludo a dos televidentes de Casas y Autos, Gladys Gómez y Guillermo Luján. Muchas gracias por sus comentarios. Y haciendo juego con el estilo casual que nos propone nuestra vestuarista y amiga Mara Borques, para guapa, luzcó hoy una bota charro en gamusa color negro y finos detalles en tachas en el talón. Este calzado lo pueden encontrar en Honey con el especial asesoramiento de Karina Romero. Y como todas las semanas, me peinó Lucía Firme, que hoy cuidó mi pelo con un tratamiento nutritivo de vela. Muchas gracias Lucía por las ondas al agua de hoy. Les recordamos que Casas y Autos se emite los martes a las 20.30 y se reitera los sábados a las 21 por Canal 9, el canal de la ciudad. Muchas gracias por elegirnos y apoyar la producción regional. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!